¿Qué tal amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de ZubanBlock y hoy os traigo una nueva sesión de entrenamiento en la que vamos a poner en práctica distintas habilidades como el cálculo, la defensa, el contraataque y el ataque y la evaluación posicional y la definición de planes. He elegido una partida de un gran maestro relativamente desconocido que se llama Víctor Mikalevsky, de origen israelí, que tiene partidas de bellísima factura, las podéis buscar, en la que juega contra un jugador de 2332 puntos de elo, esto significa aproximadamente 200 puntos menos que él, que se llama Reiner Odendal. No sé si lo digo bien pero se escribe así, Odendal. La partida está bastante desnivelada en cuanto a lo que es el elo porque hay una diferencia de 200 puntos aproximadamente pero nos sirve muy bien para que veáis como a partir de una única partida, sin necesidad de buscar distinto material, de acudir a diversas fuentes, podemos encontrar distintos ejercicios y una única partida es una fuente suficientemente útil para trabajar si lo hacemos en profundidad sin tener que estar cambiando viendo un montón de partidas o haciendo un montón de ejercicios diferentes. Lo importante muchas veces es trabajar bien sobre esta partida y encontrar los momentos clave y trabajar en esos momentos clave. Bueno, vamos a empezar. En esta posición, el negro, lo jugaba el negro, tomó este alfil, alfil por G4 y bueno, como ya veis aquí, atacó la torre, ¿no? El alfil está amenazando la torre de D1 y tenemos que jugar, nos toca a nosotros. Lo que yo os quiero preguntar en esta posición es cómo jugaríais. Pensadlo 10-15 minutos, incluso hasta 20 minutos, yo creo que puede ser el tope. Esta es una posición, es una partida, mejor dicho, que también analizo en el libro, en el método Zulwan, aunque desde otro enfoque diferente. Quienes tengáis el libro lo podéis mirar ahí también. Os decía que vamos a dedicarle entre 15-20 minutos aproximadamente y luego continuamos con el análisis. ¿Vale? Venga, para el vídeo ahora. Bueno, si os fijáis, en esta posición se dan todas las posibilidades de defensa teóricas. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a que cuando tenemos una pieza amenazada, voy a empezar explicando cosas que son relativamente obvias. Entonces, hago un inciso, pero esto se va a ir volviendo un poquito más complejo a medida que avance esta sesión. ¿Vale? Lo que os decía es que tenemos a nuestro alcance las tres posibilidades de defensa teórica. La posibilidad número uno sería mover la torre, es decir, yo muevo la torre a cualquier sitio, imaginaros, torre E1. Ya tengo mi torre defendida, no me la pueden comer. Opción número dos, vamos a quitar, bueno no, vamos a dejar la flecha. Opción número dos, yo por ejemplo puedo jugar F3. Estoy interponiendo una pieza entre la pieza atacante y mi pieza atacada, que sería la segunda forma de evitar una amenaza. Y forma número tres es contraatacar, es decir, yo voy a amenazar una pieza de un valor idéntico a mi pieza amenazada o un valor superior. Por ejemplo, en esta posición, posibilidades que habría son, por ejemplo, jugar F3, estoy tocándole la dama. O jugar caballo D6, estoy tocándole la torre y a mi me están tocando la torre, por lo que bueno, podemos estar en un contraataque y quizás me interese. Entonces, bueno, os he querido dejar un tiempo para que penséis en esta posición, porque muchas veces, y no sé si será tu caso, pero muchas veces empezamos a evaluar qué jugar sin detenernos demasiado en el análisis de la posición. ¿A qué me refiero? Pues como aquí, en esta posición, vamos a quitar la flecha, como aquí me acaban de tomar el alfil y me están tocando la torre, yo me pongo a pensar automáticamente qué hacer, dónde mover la torre, si pongo un peón en F3, si juego G3, es decir, empezamos a pensar de una manera desordenada, sin partir de un mapa previo en nuestra cabeza que nos ayude a tomar la decisión adecuada. Es decir, es como si de alguna manera nos estuviésemos olvidando de la posición, de toda la evaluación de la posición, y nos centramos únicamente en el análisis de la amenaza y la defensa. Entonces esto es una forma de pensar bastante ineficiente y que además genera bastante confusión y provoca errores. ¿Cómo deberíamos evaluar qué jugar aquí? Pues nada, es muy sencillo. ¿Primero qué vamos a hacer? Vamos a seguir paso a paso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar esto de aquí, lo primero que vamos a hacer es evaluar el material. Esto simplemente consiste en contar. Vamos a contar quién tiene más material. Cuando hagáis el conteo por vuestra parte, cada uno, vais a ver que el blanco tiene un peón de más, es el peón de F3. Todos los peones tienen a su oponente delante menos el peón de F2 que no tiene ningún peón. El resto del material es equivalente. El blanco tiene dos piezas menores, el negro tiene dos piezas menores, la pareja de alfiles, y en cuanto a piezas mayores están equilibrados también. Los dos jugadores tienen tanto la dama como las dos torres. Entonces bueno, de momento, desde el punto de vista del material, ya sabemos que el blanco está un poquito mejor porque tiene un peón de más. El segundo factor que vamos a analizar va a ser un factor muy importante y que muchas veces es determinante en ajedrez, es la seguridad de los reyes. Es decir, vamos a pensar, todo esto nos lo podemos, digamos, autonarrar, nos lo podemos contar mentalmente en la partida. De manera que la práctica recurrente de este tipo de método y de ejercicio nos ayuden a llegar a un día o que llegue un momento en el que hagamos todo esto de manera automática y hayamos automatizado el proceso. Entonces, os decía, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Vamos a ver qué rey está más seguro. En esta posición, si os fijáis, el rey blanco tiene todos los peones del enroque, está con el enroque intacto y no tiene debilidades cerca de él. El punto más débil podríamos decir que podría ser este peón, el peón de h2. Digo que es el peón más débil porque es el único que está protegido por el rey. Bueno, y este también. Y el peón de g2 podrían ser los puntos más débiles del enroque, pero no parece fácil que ahora el negro articule sus piezas de manera que vaya a generar amenazas importantes. En cambio, el enroque del rey negro está bastante mal. El rey está escondido en una casilla, en la casilla h8 y ya empieza a haber huecos importantes. Si os fijáis, aquí tenemos un hueco en la casilla h6, la casilla f6, el peón de f7 que ya hemos visto antes que no existía. Entonces, bueno, ya ahí estamos encontrando un elemento bastante importante. Y acordaros siempre de que la seguridad de los reyes es un factor que cuando lo comparamos con otro muchas veces descompensa totalmente la partida. Incluso puede descompensar, y de hecho muchas veces es así, por factores dinámicos de la posición puede descompensar el desequilibrio de material. Tú puedes estar dando mate a tu rival e ir perdiendo de la dama, pero si le vas a dar mate vas a ganar tú. Entonces, eso es un factor muy muy importante. Bueno, ya hemos visto, hemos hecho un análisis de material, de la seguridad de los reyes, ya sabemos que nosotros estamos mejor. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver de qué calidad es nuestras piezas. Es decir, tenemos un peón de más, pero ¿y nuestro caballo y nuestro alfil son igual de buenos que la pareja de alfiles? Entonces, para esto yo siempre os recomiendo que hagáis antes un paso previo, que es un análisis de la estructura de peones. Hay veces que en las partidas se dan posiciones, estructuras típicas de peones que tienen una forma típica de jugarse, la estructura Karlsbad, una estructura de peón de dama aislado, una estructura de peones colgantes. Pero en esta ocasión no parece que exista una estructura típica. Hemos llegado a una posición de centro abierto. Centro abierto significa que no hay peones en el centro del tablero. No hay ningún peón. Y por lo tanto, cuando estamos en una posición de este tipo, y además si os fijáis faltan muchos peones, las piezas de largo alcance van a tener una importancia, o mejor dicho, su valor se va a ver incrementado sensiblemente. Entonces podríamos decir que en esta posición, este alfil y este alfil, que son los que van por casillas negras, son aproximadamente iguales. Incluso podríamos decir que el alfil negro es un poquito superior. ¿Por qué razón? Porque no puede chocar contra ninguno de sus peones. El blanco chocaría contra este. ¿Lo veis? Pues, os decía que el alfil, este alfil negro puede ser un poquito mejor. Y respecto al alfil de casillas blancas y al caballo, inicialmente podríamos evaluar como más ventajoso la posesión del alfil. ¿Por qué? Porque estamos en una posición abierta, pero a su vez se da otro contrafactor. Por esto muchas veces el ajedrez es tan complicado, y es que este caballo tiene la posibilidad de llegar a la casilla D6. Y esta casilla es una casilla muy importante, porque es una casilla que podemos denominar una casilla, un punto, un... Como dicen los anglosajones, un outpost, una casilla avanzada, ¿no? Un puesto avanzado para el caballo. ¿Por qué razón? Porque está protegido por nuestro peón, este peón, el peón de C5, y no existe forma de que ningún peón de nuestro oponente nos pueda echar el caballo de ahí. Este peón no existe, este peón no existe, ¿lo veis? Que serían los que podrían comer el caballo. Entonces, el caballo, aunque inicialmente puede ser una pieza sensiblemente inferior al alfil, al alfil de casillas blancas, que es el que estamos comparando, no lo tendría yo tan claro porque efectivamente este punto es muy importante, ¿no? Por último, las piezas mayores. La dama. Vamos a comparar las damas. Bueno, no parece que haya una gran diferencia en cuanto a su participación en la partida. Las dos, bueno, tienen más o menos una movilidad similar. Las torres, vamos a comparar las torres de F. Esta torre negra en F8 es mejor que la torre nuestra en F1. ¿Por qué? Pues porque tiene mayor movilidad, domina toda esta columna que está semiabierta y no tiene forma, no estamos compitiendo contra ella, ¿no? Entonces esta torre es un poquito mejor. Y respecto a la torre nuestra de D1 y a la torre, vamos a marcarla así, perdón, y a la torre de E8, pues bueno, seguramente nuestra torre de D1 sea un poquito mejor, pero, bueno, tampoco yo creo que vaya a ser un elemento muy importante, ¿no? Bueno, conclusión. Vamos a desmarcar esto. Conclusión. El blanco tiene ventaja de material, tiene un peón de más. En cuanto al valor comparado de las piezas, no podemos decir que en globalidad, en global, desde un punto de vista global, esté peor. Y gracias a esta valoración, el blanco hizo una jugada muy sorprendente, ¿no? Y una jugada muy buena que fue la que se hizo en la partida. La jugada que se hizo en la partida, que no sé si a alguno se le habrá ocurrido, seguro que sí, es una jugada muy bonita, que es torre, vamos a hacer así, torre D4. Claro, y me vas a decir, oye, Daniel, pero... sí, vale, está bien, quitas la torre del ataque del alfil, estás evitando que te capturen la torre, pero es que la estás poniendo a tiro del otro alfil. Entonces, esto yo no lo entiendo demasiado bien, ¿no? Y aquí viene la explicación. Si os fijáis, cuando hemos hecho la evaluación anterior, vamos a volver hacia atrás, para que veáis lo importante que es hacer una evaluación previa y luego buscar las jugadas. Cuando hemos hecho la evaluación anterior, en esta posición hemos detectado que existían estas casillas débiles que son de color negro, que son las que están protegidas por el alfil, el alfil de fianchetto de G7. Y yo puedo llegar a concluir que si elimino este alfil o cambio este alfil, soy capaz de eliminar el alfil de casillas negras, no va a existir ninguna pieza por parte de mi oponente que me impida atacar estas casillas. Y sobre todo porque yo tengo un alfil de casillas negras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo consigo este cambio, es decir, si yo juego torre de 4 y el negro me come mi torre, yo voy a quedar en una posición como esta, en la que todas las casillas de color negro van a ser débiles y este alfil no va a ser capaz de oponerse a estas debilidades, ¿no? Y además, si os fijáis, deberíamos hacer un nuevo análisis en esta posición, aunque tenemos calidad de menos, bueno, y tenemos un peón de más y calidad de menos, que podríamos decir que vamos perdiendo, digamos que vamos perdiendo de un peón, pero hemos llegado a una posición de alfiles de distinto color. Y aquí, otro de los errores muy típicos entre jugador aficionado, que es decir, bueno, alfiles de distinto color, tablas. Esto es así, pero no siempre es así. En fin, cuando estamos en un medio juego en el que existen piezas y existen alfiles de distinto color, el que ataca tiene las de ganar. Y ese factor es muy importante. Es mucho más importante que el desequilibrio de material, ¿no? Entonces, el blanco hizo esta jugada, que es una jugada muy fuerte, torre de 4. Propone, como os decía, el cambio de alfil por torre o activa y, perdón, y está amenazando comer el alfil de g4 con la jugada h3. No sé si f3 también, pero bueno, con h3 ya podríamos capturar el alfil, ¿no? Que está clavado con la dama. ¿Qué opciones tiene el negro en esta posición? Pues bueno, prácticamente la única opción que tiene es comer, curiosamente. Y eso fue lo que sucedió en la partida. ¿Por qué digo que prácticamente es la única opción? Porque, ¿qué podría jugar el negro en esta partida? Pues, por ejemplo, podría jugar dama h5. ¿Vale? Podría ser una forma de jugar, digamos, normal, poco agresiva. Y el blanco seguiría jugando con normalidad. Cf3, alfil c8, por ejemplo. O alfil c6, puede ser una alternativa. A mí me gusta un poco más alfil c8, porque también el alfil podría salir por aquí. Alfil c8. Y bueno, el blanco no tiene prácticamente nada de menos. Y está muy bien colocado en la partida, ¿no? Controlas toda la columna. El caballo se va a venir a d6. En un determinado momento va a ser un caballo muy poderoso. Entonces el blanco está considerablemente mejor, ¿no? En esta partida. Total, que el negro dice, bueno, viendo que la otra alternativa no le compensaba, dijo, bueno, voy a cambiar, alfil por d4. El blanco tomó, alfil por d4. Y rey g8. ¿Vale? Y de nuevo, lo que os decía antes, aunque las torres dominan importantes columnas, aunque existen los alfiles de distinto color, en realidad, el factor de los alfiles de distinto color beneficia considerablemente al blanco. Y la seguridad de los reyes es muy, muy determinante. Este rey está en peligro. Y está al alcance de nuestras piezas. Da igual que tenguviéramos, bueno, que tengamos material de menos. Da igual. El blanco jugó caballo d6. Y como veis, el caballo en d6 es un caballo muy poderoso. ¿Y qué estamos amenazando con caballo d6? Pues si os fijáis, con caballo d6 estamos amenazando prácticamente mate. Diréis, hombre, ¿cómo estés amenazando mate? Pues, bueno, si os fijáis, esta diagonal es una diagonal que nos permitiría ceder al rey y que le está haciendo muy vulnerable. El negro, perdón, jugó alfile d6. Y quiero preguntaros qué jugaríais en esta posición de nuevo, ¿vale? Venga, para el vídeo, dedícale 5 minutos y decide cómo jugar en esta posición. Si os fijáis, aunque hemos avanzado varias jugadas, estamos ante un dilema similar al de la posición de origen. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos una pieza, nuestra torre está atacada, tenemos la torre atacada del negro. El alfil está tocado por la dama. Es decir, parece que está todo como muy en el aire. Y de nuevo, la forma incorrecta de afrontar este tipo de posiciones es calcular sin orden, pensar sin orden. Hacerlo aleatoriamente. Entonces, tenemos que partir siempre de un análisis correcto. ¿Cuál es la jugada correcta? Dama c3, muy buena jugada. La idea es, como os explicaba antes, entrar por la diagonal y el material nos está dando igual. Aunque, bueno, en esta ocasión la dama tiene el doble propósito de proteger el alfil y amenazar la jugada dama d3. Pero, sobre todo, es muy importante empezar a iniciar el ataque directamente contra el rey ahora que está vulnerable. Y ahora, el negro encontró una jugada brillante de defensa. La verdad es que me gustó mucho esta partida porque tanto el negro como el blanco en los momentos clave jugaron muy bien. Y quería preguntaros cómo protegeros de la amenaza dama b3 que le llevaría al negro al mate en muy pocas jugadas. Pensad 10-15 minutos como defenderos y seguimos después adelante. Bueno, una de las cosas que recomiendo es pensar, mejor dicho, realizar ejercicios defensivos manteniendo el tablero en nuestra posición. Es decir, en esta posición, como os decía, pensar cómo podría jugar el negro para defenderse. En lugar de girar el tablero y pensar desde el punto de vista del negro. Aunque la diferencia parece sutil, pero en realidad no lo es tanto. Y es mucho más beneficioso, también es más difícil hacerlo de esta manera y os va a ayudar a calcular luego mejor. El negro hizo una jugada muy brillante. Que fue torre f3. Es brillante, muy muy bonita esta jugada. Devuelve material. ¿Con qué idea? Con la idea de liberar la casilla f8 para su rey. El blanco aquí estaba muy apurado. Y la verdad es que jugó bastante rápido. Hizo la jugada que yo creo que haríamos prácticamente todos. Bueno, no sé si todos, pero la jugada automática que es tomar la torre. Y curiosamente esta jugada es un error importante. Que conduce a las tablas de manera relativamente sencilla por parte del negro. Aunque luego vais a ver que el negro acabó perdiendo. Vamos a ver si queréis cómo continúa la partida. Que va a ser más fácil la explicación. El negro, el blanco perdón, tomó. Y el negro jugó muy bien. Q5, jaque. Rey h1. Y ahora, en lugar de tomar la torre. Ahora es el blanco el que tiene a su rey inseguro. ¿Lo veis? Ya no existe el peón de g, el peón protector. De g2. Y por lo tanto ahora se invierte el razonamiento. Es el negro el que tiene que jugar al ataque y olvidarse del material. ¿Vale? Bueno, no olvidarse. Esto no es un axioma y no debemos hacerlo siempre así. Pero sí que quiero que veáis un poco el fundamento de la partida. Jugó dama f4. Claro, muy buena jugada. Está creando una amenaza muy fuerte. Que es la captura del peón de f3 por el alfil. Y qué hacer, ¿no? Qué hacer aquí. El blanco jugó dama b3, jaque. Que era única. Rey f8. Está aprovechando la casilla que ha dejado la torre libre. Y por los pelos. Por los pelos. El blanco encontró la única jugada que le permite salvar este momento crítico. Te voy a pedir también si quieres que la intentes encontrar tú. Vamos a parar el reloj durante... Bueno, el reloj no. El vídeo durante un par de minutos. Y seguimos adelante. La jugada es alfil g7. Única. Única jugada. No hay forma de defenderse contra la amenaza... Contra la amenaza de alfil por... No sé si lo veis. La amenaza de alfil por f3. No tenemos el alfil de casillas blancas. Nuestra torre no puede proteger el punto f3. Nuestro caballo no puede maniobrar para proteger el punto f3. Nos están atacando con la dama y el alfil. Es decir, hay que contraatacar. No queda otra. Y la única forma de contraatacar. Y el único jaque posible. Fue el que encontró en los apuros de tiempo. Víctor Mikaleski. Gran jugada. Alfil g7. Jaque. Hay que comer. Caballo por e8. Jaque. Todo esto es bastante forzado. Rey f8. Y de nuevo... El blanco se encontró con otro momento crítico. ¿Cómo me protejo en esta situación? ¿Cómo juego? ¿Qué puedo hacer para no perder material? Hice una jugada muy interesante. Que es torre b1. Torre b1. Bueno, me diréis. ¿Qué tiene de especial esta jugada? Bueno, pues lo que tiene de especial lo vais a ver después cuando veáis cómo jugó el negro, que es como se debía jugar. Alfil por f3. Jaque. Rey g1. Dama g4. Rey g1. Dama g2. Jaque. rey g1. Dama g1. Y rey d2. Ahora se ve la importancia de la jugada torre b1. ¿Lo veis? Si la torre hubiera estado en cualquier otra casilla hubiera sido capturada por la dama. Pero hábilmente el jugador de blancas la sitúa en la casilla torre b1 para que está protegido ante el ataque de la dama. Vamos a ver cómo siguió la partida, aunque ya no tiene demasiado interés. El negro tomó. Yo creo que aquí los dos estaban en apuros. Juega rey c3. Y bueno, aquí ya el módulo, lógicamente cuando tienes el módulo encima pues es muy fácil decir que jugar, ¿no? Pero el negro se equivocó, jugó en dama por c5, que es un error definitivo y que, bueno, es una jugada muy lógica, pero claro, te conduce a la derrota. ¿Por qué? Bueno, llegaron a esta posición en la que se acabaron los jaques y al final el blanco acabó ganando, ¿no? La jugada correcta, ya os digo que es una jugada de módulo en esta posición, perdón, en esta posición. Es alfil de 5. Alfil de 5 es una jugada que lleva a hackee continuo en todas las variantes. No me voy a detener a analizarlo, pero bueno, que sepáis que finalmente se consiguen las tablas, ¿vale? Con alfil de 5. Es una jugada, ya digo, de módulo un poco artificial y no fue lo que se jugó. Bueno, vamos a ver si queréis lo que se jugó para que veáis un poquito de un ejercicio de mate. Bueno, me he adelantado. Pero la jugada es dama e6, rey f8 y aquí, bueno, pues el mate ya esforzado. Si queréis detener el vídeo durante, nada, poquito tiempo, 4 o 5 minutos o incluso menos, vais a ver el mate muy sencillo. Bueno, pues nada, como os decía, el mate finalmente fue dama e6, perdón, hemos hecho dama e6, rey f8, dama e6, jaque, rey e8, torre b8, jaque, rey f7, jaque aquí, rey f7, dama e6 y el negro ya se rindió en vista de la jugada dama e6. Bueno, dama e6, dama e6, dama e8, vamos a poner toda la variante y mate, vale, el mate de las paralelas. Entonces, resumiendo, importante, cuando te encuentres en una posición, aunque tengas una pieza amenazada, no empieces a analizar automáticamente qué jugar. Párate y piénsalo tranquilamente, haz una evaluación inicial de todas las variables, el material, el tipo de centro, la seguridad de los reyes, la evaluación de las piezas, una evaluación comparativa, comparar una pieza con otra. Y posteriormente intenta incorporar la jugada defensiva o de contraataque o de obstrucción al plan general, vale, vamos a poner, si queréis, rápidamente la posición de origen. A ver, estaba, aquí, vale, el blanco determina cuáles son los factores que le favorecen y torre d4 evita la captura, se defiende, pero además está apoyando activamente el plan a favor del cual tiene que jugar, vale. Bueno, hasta aquí la sesión de entrenamiento de hoy, espero que os haya gustado, os agradecería mucho al que le haya gustado que comparta el vídeo, le dé la manita arriba, que ya sabéis que me ayuda a seguir adelante con estos vídeos, vale. Espero verte por aquí pronto, muchas gracias y un cordial saludo. Gracias.